Las mascarillas dejarán de ser obligatorias el jueves. Comercio Andalucía alerta de una importante caída en las ventas respecto al pasado año. La DGT comienza una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses. En los que llevamos de año hidrológico ha llovido menos de la mitad que en la medida de los últimos años. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y el lunes 7 de febrero. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en todo lugar público, cerrado o abierto, con independencia de que se mantenga la distancia de seguridad a partir del próximo jueves. Dejarán de ser obligatorias. Según anunció el viernes, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, en una decisión del gobierno central, que por cierto, no ha gustado nada a la Junta de Andalucía. De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha avanzado que desde Andalucía se va a seguir recomendando, ya que, al ser una norma de rango superior, no pueden obligar, pero desde Andalucía se seguirá recomendando el uso de la mascarilla siempre que se pueda en el exterior, al menos mientras estemos todavía en la sexta ola de la pandemia. Juanma Moreno ha criticado al gobierno que haya puesto una fecha de caducidad a la mascarilla obligatoria con una decisión que espera que haya consultado con equipos médicos y epidemiológicos. Y ha lamentado que el gobierno ha dado demasiados bandazos en la lucha contra la pandemia del COVID, lo que genera inquietud, incertidumbre e incredulidad en los ciudadanos. El Servicio Andaluz de Salud, por cierto, va a confirmar a partir de hoy los test de autodiagnóstico positivo que comuniquen a aquellos usuarios que precisan baja laboral mediante pruebas diagnósticas propias realizadas en los centros sanitarios. Es decir, ustedes van a la farmacia, compran un test de antígeno, un test de autodiagnóstico, del tipo que sea, da positivo. Bien, pues a partir de hoy el SAS va a confirmar esos test. Así lo ha anunciado el Consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, el jueves durante su intervención en la Comisión Parlamentaria, en la que explicó que viendo la tendencia descendente de la presión hospitalaria y también de la presión en atención primaria, todas las bajas laborales que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de COVID tendrán, a partir de hoy lunes decimos, que ser confirmadas por pruebas de infección activa por parte de la Consejería. De esta forma, aquellas personas que comuniquen por la app o por el teléfono de salud responde que cuentan con un test de autodiagnóstico positivo, recibirán en su teléfono móvil una cita para la realización de una prueba de infección activa, ya sea PCR o test de antígeno. Estas pruebas diagnósticas se realizarán mayoritariamente en su centro de salud y también en puntos habilitados. Se priorizará la realización de pedidas para confirmación diagnóstica a las personas que presenten síntomas graves, ya sean personas vulnerables, es decir, mayores de 70 años, personas con enfermedad grave, inmunodeprimido o embarazada, tengan contacto estrecho con personas vulnerables, sean personal sanitario o sociosanitario y aquellas no vacunadas. El pasado 13 de enero, el consejero de la presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, manifestó que en Andalucía ya se había puesto en marcha la tramitación para los trabajadores de la baja y la alta en la seguridad social por contagio de COVID en un único acto. Y explicaba que en el momento en el que una persona solicitara la baja, también en ese momento se le daría al alta a los siete días, salvo circunstancias excepcionales de que pasada esa semana no hubiera terminado de recuperarse y lo comunicase en este sentido. Estamos en época de rebajas, pero lo cierto es que todavía, todavía, a pesar de que hace ya mucho tiempo que llevamos diciendo que los comercios son lugares seguros, hemos visto a mucho personal esperando en la puerta de los comercios para no superar el aforo, tener la mascarilla puesta, etcétera, etcétera, a pesar de todo ello. La gente sigue teniendo miedo a meterse en las tiendas. Esto fue especialmente significativo en determinados momentos, como la época de rebajas. De hecho, la Confederación de Comerciantes Andaluces, Comercio Andalucía, ha confirmado una importante caída en las ventas durante las rebajas de enero en relación al mismo periodo de 2020, justo antes de que entrase la pandemia, según datos provisionales que se han recabado a espera de datos más concretos. Los comerciantes andaluces creen que las causas de la caída son bien conocidas. Una, la extensión de los periodos con ofertas y promociones a todo el año, a causa de la regularización de la rebaja en 2012, lo que ha llevado a que estas pierdan gran parte del impacto que tenía y que el pequeño comercio no pueda competir en igualdad de condiciones con los grandes formatos comerciales. Comercio Andalucía señala la expansión de la variante Omicron como otra de las causas, que ha provocado una disminución de la intención de compra entre los consumidores y un incremento de las bajas laborales en un sector que requiere de la presencialidad. Los comerciantes andaluces han solicitado una reunión a la Consejería de la Junta, responsable del sector, para abordar la aprobación de un plan específico de apoyo al pequeño y mediano comercio para revertir una situación que está poniendo en graves dificultades a muchos establecimientos. Se reclama a la Junta que cumpla el compromiso adquirido de incluir a los representantes de Comercio Andalucía en el Consejo Andaluz de Comercio, algo que ya ha trasladado a los representantes de dicha organización en una reunión celebrada con el consejero días después de que el Parlamento Andaluz aprobara una proposición no de ley y por unanimidad de todos los grupos para que la Confederación Comercio Andalucía pasara a formar parte de dicho consejo. Desde Comercio Andalucía se ha reiterado que el comercio es un sector estratégico en la economía andaluza, representando un 23% del total del empleo. La Dirección General de Tráfico va a desarrollar desde hoy, 7 de febrero, hasta el día 13, una nueva campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses en carreteras andaluzas donde realizarán inspecciones sobre los vehículos, autorizaciones, documentos, condiciones técnicas, elementos de seguridad, etcétera, y sobre los conductores, es decir, permisos de circulación, tiempos de conducción, descansos, alcohol. En la última campaña desarrollada en Andalucía, hasta por el mes de octubre, 1.730 vehículos fueron inspeccionados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 412 de camiones y 9 de buses fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa. También se inmovilizaron 10 camiones por diferentes motivos. Las denuncias relacionadas con el tacógrafo y el exceso de horas de conducción han sido las más numerosas. Pese a que el 68% del parque de vehículos en nuestro país son turismos, el transporte de mercancías, camiones y furgonetas tiene un peso importante en lo que a seguridad vial se refiere, ya que representa el segundo tipo de vehículo más numeroso que circula por nuestras carreteras, un 14% del total del parque. Están implicados en el 13% de los accidentes con víctimas ocurridos en 2020. El parque de autobuses representa alrededor del 0,2% del total del parque automovilístico, estando implicado en el 2% de los accidentes con víctimas. La conducción de estos vehículos no es igual que la de un turismo, ya que el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargado. En particular, la sujeción de la carga es vital. Cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Además, entre este tipo de vehículos es más alta la incidencia de salidas de la vía igual que pueden explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga. Y hay alguna gente, mucha, que, como decimos en mi pueblo, está exatinaíta por el buen tiempo que está haciendo. Porque el tiempo es fabuloso. Cuando uno va sin mirar como tiene el depósito del coche y se acaba el combustible, siempre puede recurrir a una gasolinera, se la rellena y es cuestión de dinero, simplemente. El problema es que estamos tirando del agua, tirando del agua, tirando del agua, no estamos mirando como tenemos los depósitos, llámense embalse, y cuando nos quedemos sin agua no podemos ir a que nos rellenen el depósito. Tiene que caer del cielo, y el cielo no parece que está muy dispuesto a dejarnos caer la lluvia. Las precipitaciones acumuladas a lo largo del presente año hidrológico, que empezó la recordamos allá por el mes de octubre, se encuentran un 42% por debajo de la media establecida en los últimos 25 años, según se desprenden del informe pluviométrico que elabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cabe destacar que desde que se inició el presente año hidrológico, el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero, se han recogido 180 litros por metro cuadrado de media en los embalses de la cuenca. La media correspondiente al igual periodo de los últimos 25 años se sitúa en 309. Si atendemos a la distribución de la pluviometría acumulada por provincias, se observa que en todas ellas la lluvia acumulada se sitúa por debajo de la media de los 25 años anteriores. Los valores máximos y mínimos se han localizado respectivamente en los embalses de la provincia de Sevilla, con 221 litros por metro cuadrado y Granada con 105 litros por metro cuadrado. En lo que se refiere al pasado mes de enero, los datos señalan que la precipitación media registrada en los embalses de la demarcación hidrográfica han sido de 9 litros por metro cuadrado, un 85% inferior al valor de la media histórica del mismo mes. La máxima precipitación registrada en este periodo se ha localizado en el embalse de Dañador, en Jaén, donde se ha llegado a los 28 litros. Por lo contrario, los datos más bajos en el envase del Gergal, en Sevilla, con tan solo 0,2 litros por metro cuadrado. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir se sitúan a día de hoy al 28,6%. El Centro de Emergencia Sanitaria 061, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha puesto en marcha una iniciativa para visibilizar la procesión de técnico de emergencia sanitaria, TES, desde la perspectiva de la mujer en el 061. Con la participación de varias técnicas de emergencia sanitaria que desarrollan su labor en la actualidad, en el 061, el área de comunicación muestra a algunas de estas profesionales que desempeñan esta labor en los equipos de emergencia sanitaria a través de la experiencia con siete profesionales técnicas de emergencia sanitaria que desempeñan sus funciones actualmente en el 061. Es fundamental la figura del técnico en emergencia sanitaria, tanto en la atención a las emergencias individuales como a las emergencias colectivas. Es una figura clave en cualquier sistema integral de urgencias y emergencias, tanto en los equipos de soporte vital avanzado con médico, equipos de soporte vital avanzado con enfermería, como en la red de transporte urgente. Pero una asignatura pendiente que tenemos es la incursión de la mujer en esta categoría profesional. Yo soy técnica. Yo soy técnica. Yo soy técnica. Soy técnica de emergencia sanitaria del 2001, empecé sustituyendo y desde 2007 pues tengo la plaza en la empresa de emergencia sanitaria del 61. En Andalucía creo que somos 200 compañeros los que estamos de técnico de emergencia sanitaria y mujeres realmente solamente estamos siete. Este puesto la verdad es que se piensa en todo el mundo que lo único a lo que aportamos en el equipo es llevarlo al lugar de la asistencia, cuando realmente no es así. Realmente aportamos mucho más ya que somos tres y esos tres somos los que tenemos que tener contacto con el paciente y somos los que tratamos el paciente. Somos uno más de ese equipo. Es cierto que el conocimiento callejero tenemos mucho. Tenemos por lo menos un mínimo de conocimiento de cada uno de los pueblos a los que vamos, por lo menos que nos sirva de referente para cuando cojamos ese callejero seamos capaces de coger y dirigirnos al aviso sin tener mucha dificultad. El mantenimiento mínimo del vehículo lo tenemos que tener. Aparte de todo lo referente a los fusibles y demás, porque son vehículos que casi todos tienen mucho material que va enchufado y hay que estar pendiente de ello. Yo mi función como técnica es coger, llegar al lugar, decidir dónde van a ir los vehículos aparcados, si no hay fuerza ante el orden público me encargo yo de eso. Yo decido dónde van los coches aparcados, hacemos un despliegue de material y es muy importante distribuir a las víctimas según el tipo de gravedad de patología que tienen, tengo que apuntar dónde va a ir ese paciente al hospital que es trasladado. Como técnica es lo que yo tengo que hacer, hacer ese tipo de contaje y que no se pierda ningún paciente a los que tenemos. Al domicilio subimos una mochila que lleva vía aérea, otra que lleva vía venosa, la botella de oxígeno y el monitor de fibrilador. Cuando nosotros terminamos una asistencia se limpia todo el material y la mochila y todo lo demás se queda operativo para en cuanto podamos ponernos disponibles para la siguiente asistencia. Nosotros no nos limitamos a llevar al equipo a la puerta y nos quedamos en el coche. Nosotros subimos con el equipo, somos tres, es que no hay más. Entonces, mientras que el médico va sacando información de qué es lo que tiene de base el paciente y qué le pasa al paciente, nosotros con enfermería vamos monitorizando al paciente, sacando constantemente la tensión, la saturación... Vamos, tenemos un título que lo avala, de esa manera que nos dice que nosotros podemos hacer un montón de cosas. Entonces lo que hacemos es ponerlo en práctica. Hay que entrar sabiendo que esto te gusta, esto sale de dentro y la verdad es que el detenerte un momento mientras que lo estás monitorizando, le estás tomando las constantes, hablas con esa persona, te está contando lo que le está pasando, la sensación que yo sé que la manera de alguien me está escuchando, alguien me está prestando un poquito de atención, realmente están ahí, no se han ido. Tengo a los ángeles de la guarda que siguen estando a mi espalda. Yo tengo mucha empatía, sobre todo con los abuelos, para mí mi debilidad son los abuelos. A los niños sí es cierto que se les da un poco más de tranquilidad, a alguien que se pueda asemejar un poquito más a su madre. El soy humano necesita contacto y eso es lo que se le intenta dar a la gente que atendemos. Yo a mí eso es lo que me llena, el saber que la gente con la que he estado por lo menos se ha quedado tranquilo después de hablar con nosotros. Aportamos mucho. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias el jueves. Comercio Andalucía, alerta de una importante caída en las ventas respecto al pasado año. La DGT comienza una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses. En lo que llevamos daño hidrológico, ha llovido menos de la mitad que la medida de los últimos años. ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables yruckas. XOBEDET свободas. ¡Gracias por la semana! ¡Gracias por la semana! ¡Gracias por diabetes, y dale Finally tenemos a miss Witt damas debido a la que nos vemos Finish ¡Vooxodo del давно! ¡ και nos vemos la verdad! ¡Sie nos vemos la próxima! soviendo esto Gracias por ver el video